Cierto, buenas vibras para que esto pueda fluir. Y vamos a empezar la invocación de la llorona. ¿Qué? Digo, de mi mamá. ¡Concéntrense! ¡Manifiéstate! ¡Manifiéstate! ¡No las alejas en viernes! ¡Si fueran castigos por retardos! ¡No las alejas en viernes! ¡Si fueran castigos por retardos! ¿Qué haces, Victoria? ¡Ay, pues manifestándome! ¡Como me dijo mi abuelo LGBT! ¿Qué manifestándote ni qué hombre lobo de pirándose las piernas con Sara de Campeche? Lo que Carlos quiso decir es que quiere que se aparezca Licha para que no vea una señal chiquita. ¡Oh, mi cielo! ¡Siéntate! ¡Concéntrense para recibir al fantasma de Licha! ¡Sí, sí, sí! ¡Licha, ven! ¡No, no, no, no! ¡Licha, ven! ¡Es que me tardé porque me duele la espalda! ¡No me lleve! ¡No me lleve, bruja maldita! ¡No me lleve! ¡Qué haces, naco! ¡Qué haces, naco!